Y les juro, amigos, les juro que la lista de seis dramas que estrenan en este 2024 está de infarto. ¿Este será nuestro año de seis dramas? Yo digo sí. ¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama. Yo soy Melisa y el día de hoy, como pueden ver en el título y como ya les había prometido, pues por mis otras redes sociales les traigo por fin la lista de todos los seis dramas más esperados, anticipados por toda la comunidad que llegan a lo largo de este 2024. Dramas que se ven increíbles, historias potentes, regreso de actores que amamos, nuestros actores favoritos de toda la vida y mejor dicho, la magia que tienen los seis dramas históricos que todos amamos ver. O al menos si ustedes están en este video es porque también aman ver seis dramas como yo. Por supuestísimo que sí. Y pues nada, amigos, que antes de empezar con esta jugosa lista que estoy segura les encantará, les anuncio que tenemos un nuevo diseño en la tienda de Melidrama Shop y es el diario de dramas digital edición Goblin. ¡Yay! Para que todos los fans de este increíble drama puedan adquirir este diario este año y empezar a hacer reseñas personalizadas, hablar de sus actores favoritos, ous, personajes, dramas decepcionantes, la lista de dramas pendientes y mejor dicho, para que tengan un tracking completo de todos los dramas que han visto y los puedan calificar a todo gusto. Y pues nada, amigos, que antes de empezar también los invito como siempre a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, a que le den un buen like a este video ya que me ayudaría bastante y a que me sigan en mis otras redes sociales donde estoy bastante, bastante activa, que son obviamente Instagram y TikTok. Y ahora sí, ya sin nada más que decir, empecemos con este video. Empezaré con uno de los seis dramas más anticipados por mí porque sale mi actriz china favorita. Y es que, amigos, ¿qué quieren que les diga? Sale la increíble Xiaoluixi. Por supuesto que estoy anticipando con muchas ganas The Legend of Jewelry. Este drama nos cuenta la vida de Duan Wu, una esclava de una granja de perlas que está decidida a cambiar su destino y escapa del lugar en donde se encuentra y en su camino conoce al despiadado empresario llamado Yang Zijin. Y a partir de ese momento, las ruedas del destino empiezan a girar. Y, amigos, no saben lo emocionada que estoy por este próximo drama de Xiaoluixi, ya que la veremos de nuevo junto al actor Liu Yuning en este increíble drama. Que, amigos, si ustedes, pues, no sabían o si no conocen, ellos dos habían participado juntos en el drama del Dong Balad y eran la pareja secundaria, que por cierto era mi pareja favorita de ese drama. Y, por Dios, me encanta, me encanta la sinopsis de esta historia. Me encantan estos dos actores juntos que tienen una química increíble. Es que es un drama que sí o sí voy a estar viendo. Y, pues, nada, amigos, como la mayoría de seis dramas, la verdad es que aún no tenemos la fecha definida de estreno, pero yo diría que está llegando en la segunda mitad del 2024. Entonces, esperemos que nos den la fecha de estreno pronto, que nos sorprenda porque estoy segura que va a ser todo un exitazo. Drama de Xiaoluixi que veo, drama de Xiaoluixi que me encanta. Y el siguiente drama es el inicio de una trilogía de tres dramas que estarán estrenando dos en el 2024 y creo que el tercero en el 2025. Pero, por Dios, amigos, tiene unos actores súper tops. Y es que estoy segura que es ese tipo de dramas que yo no me voy a perder. Estoy hablando de Fox Spirit Matchmaker, Yue Hong. Una joven del clan Zorro salva a Don Fang Yue Chu, un joven humano perseguido por su enemigo de toda la vida. Y a medida que pasan tiempo juntos, gradualmente se forma un vínculo entre ellos y, en última instancia, unen fuerzas con sus seres queridos para combatir las fuerzas del mal con el fin de cumplir su deseo compartido de paz entre sus dos clanes. ¿Qué pasará en esta épica historia? Y esta primera parte de esta trilogía será protagonizada por Yang Mi y Gong Jun. Que, amigos, Yang Mi es una actriz súper top y ni decir de Gong Jun. Y, no sé, a mí me encantan. Me encanta, quiero ver esta trilogía. Y, pues, nada, si a ustedes también les llaman la atención, esta será la primera parte. Y la segunda parte será con otros personajes que también estarán apareciendo en la primera parte y también son actores súper tops. Bueno, yo ahorita les estaré contando sobre las demás partes. Pero a ustedes les llaman la atención porque yo sí y me encanta. O sea, me encanta. Sigo con la segunda parte de esta trilogía que les dije que va a estrenar a lo largo de este año y del otro año también. Y los rumores dicen que Fox Spirit Matchmaker, Yusei, también llega en este 2024. Esta será la historia de Dong Fan Hua Xu y el joven Hong Ye, los pilares de dos poderosos clanes humanos y zorros que trabajarán juntos para estabilizar la situación y revivir una antigua alianza. ¿Qué pasará en esta historia? Y lo que más me emociona de esta segunda parte es que estará protagonizada por la increíble Liu Shishi y León Shang. Me emociona especialmente porque yo soy súper fan de Liu Shishi. La conocí en uno de mis dramas favoritos de toda la vida de Imperial Doctors y desde ese momento veo la gran mayoría de sus dramas. Que por cierto, tengo pendiente por ver el drama de ella del año pasado que es A Journey to Love. Me emociona muchísimo. Así que espero verlo antes de que estrene esta segunda parte de Fox Spirit Matchmaker. Pero sí o sí, lo voy a ver. Y continúo con el drama de uno de los actores que más me encantó el año pasado. Obviamente estoy hablando del fabuloso Zhang Lin He que estará protagonizando un increíble drama junto a Xiao Jin Mai. Y yo, personalmente, me muero por verlo. Estoy hablando de The Princess Royale. Como marido y mujer, Li Rong, la princesa mayor de la dinastía Xiang y Pei Wenxuan, el primer asistente de la dinastía actual, tuvieron un sueño juntos de dos vidas. Y en su vida anterior se enamoraron y se murieron debido a un malentendido. Y después de renacer, los dos regresan a la juventud cuando se conocieron por primera vez. Y en esta nueva vida quieren descubrir la verdad detrás de la conspiración para cambiar el destino de ser asesinados al final. Lograrán descubrir la verdad. Y por supuesto, amigos, que como fan reciente de Zhang Lin He, que soy, es que por Dios, lo amé muchísimo. En Story of Kuning Palace, mi drama favorito del año pasado. Y este me emociona aún más porque la sinopsis pues tiene viaje en el tiempo, amor entre una princesa y un caballero, malentendidos, romance, traiciones. O sea, es ese tipo de dramas que yo amo, amo ver. Así que pues les estaré comentando la fecha de estreno cuando la anuncien, pero sí o sí llega este 2024. Y esperemos que sea en esta primera mitad del año. Y sigo con un 6 drama contemporáneo bastante esperado, que por cierto, amigos, estrenó ayer. Así que lo tienen recién salidito del horno para verlo. Y estoy hablando, obviamente, de Amidstas Snowstorm of Love. El genio profesional del billar Li Jingyang conoce a Jingguo, una deportista en una rara noche de tormenta de nieve. Y ambos experimentan un bonito romance que no será nada fácil para ellos, ya que tienen que pasar por muchas adversidades. ¿Qué pasará en esta historia? Y por supuesto que ya les había hablado de este drama en el video de los estrenos de febrero, pero también, obviamente, tenía que incluirlo aquí, ya que es uno de los 6 dramas más esperados por toda la comunidad de dramas contemporáneos. Obviamente, protagonizado por la fabulosa Xiao Jingmai y por uno de mis actores chinos favoritos, Leo Hu. Un drama que promete muchísimo. Los visuales se ven increíbles, las imágenes. Y yo lo estaré empezando pronto, porque ya tenemos los primeros episodios. Así que espero que esté tan bueno como se ve. ¿Y ustedes ya se lo empezaron o lo quieren ver? Déjenlo en los comentarios. Y continuando con la línea de los dramas históricos épicos que llegan en el 2024, uno bastante esperado también por toda la comunidad es Legend of the Female General. Una mujer general con una apariencia suave, pero con un fuerte espíritu interior y un general masculino con un exterior y un interior frío, pero con una destreza marcial muy fuerte, unen fuerzas para combatir la guerra, mientras ayudan a los débiles y eliminan las amenazas externas. ¿Qué pasará en esta historia? Y este épico drama que tiene todas esas pintas de dramas increíbles por ver será protagonizado por Xu Jie y Ryan Cheng. Dos actores fabulosos que, por cierto, a Xu Jie yo la conocí en el drama Zen of Time, que, por cierto, aún lo estoy viendo y me está encantando muchísimo su actuación. Creo que también es un descubrimiento bastante interesante, al igual que Shang Ling He. Así que viendo las imágenes de este drama y demás, estoy segura que va a ser una muy buena historia. O al menos eso espero, porque la sinopsis la verdad es que promete bastante. El siguiente drama al que les quiero hablar es Fans of Fortune. Y la historia gira en torno a un poderoso demonio que desea la muerte, pero se niega a aceptar pasivamente su destino, lo que lo lleva a un renacimiento. Y varios individuos jóvenes, unidos por el destino, se embarcan en un viaje a través de vastas tierras y reinos en busca de un amor apasionado. Y este seis drama histórico estará protagonizado por Neo Hu y Chang Du Ling. Estos dos actores que los he visto, pues, en varios dramas diferentes, pero creo que pueden tener una química bastante explosiva en este drama. Me gusta muchísimo la sinopsis y se nota que va a ser ese tipo de dramas de reencarnación y de varias vidas. Dramas en los cuales yo sufro bastante, por lo general, pero ya veremos a ver cómo está cuando estrene. Por supuesto que sí. Sigo con The Immortal Ascension. Un chico pobre y corriente de un pueblo se une a una secta menor y se convierte en un discípulo no oficial por casualidad. ¿Y cómo conseguirá un plebejo de nacimiento hacerse un hueco en la secta? Esta es la historia de un inmortal corriente que contra todo pronóstico se enfrenta a demonios diabólicos y antiguos celestiales para encontrar su propio camino hacia la inmortalidad. Y sí, amigos, este es el próximo drama de Yang Yang, esta vez junto a Gina Jin, esta actriz que también la he visto en varios dramas y la verdad es que es un drama bastante intrigante e interesante con esta sinopsis. También viendo las imágenes de grabación del drama y demás, las locaciones, las grabaciones, el vestuario, se nota que va a ser muy bonito de ver visualmente. Así que obviamente les estaré echando un ojito y pues como siempre les digo, amigos, como los dramas chinos no dan fechas en específicas, sino cuando están unos días de estrenar, pues nada, les estaré avisando por mi Instagram. Y ya llegando a la recta final, sigo con un drama que se ve demasiado hermoso, amigos, se ve demasiado hermoso e interesante. La sinopsis me encanta y estoy segura que a ustedes también les va a llamar la atención, ya que es muy singular. Estoy hablando de The Guide to Capturing a Black Lotus. La joven Miau Miau entra accidentalmente en una novela de fantasía y para volver al mundo real debe completar la misión clave asignada por el sistema, capturar a un misterioso y escurridizo joven, pero nada será fácil para ella, ya que no es uno de los personajes principales, sino un personaje secundario destinado a morir bastante rápido. Lograrás salir de este mundo de fantasía. Y este drama estará protagonizado por Ding Yu Shi y Esther Yu. Estos dos actores súper hermosos y visuales que a mí, la verdad, que me encantan, son excelentes. Que si ustedes me conocen, saben que me encantan ese tipo de dramas. No es los protagonistas o viajan en el tiempo o entran a un mundo de fantasía, hacen retroceso. Mejor dicho, ese tipo de historias son muy divertidas y estoy segura que viendo a estos dos actores juntos me va a encantar. O sea, es que Ding Yu Shi lo amé muchísimo en, obviamente, Romance of Tiger and Rose, que por cierto, de Romance of Tiger and Rose también es bastante parecido a la sinopsis de este drama, así que obviamente le estaré echando un ojito y esperemos que estrene pronto y pues nada, amigos, que obviamente no me lo voy a perder por nada de El Mundo. Y finalizo con uno de los dramas que más espero y anticipo y me emociona de esta lista porque me encanta la actriz principal y viendo las imágenes es que se ve absolutamente precioso. Estoy hablando de Moonlight Mystique. Bai Shu, la hija menor del general, hizo el voto de cultivar la inmortalidad como forma de pagar un favor y mientras viajaba en busca de la inmortalidad salva inesperadamente a un poderoso dios demonio e inicialmente extraños gradualmente pasan de la manipulación mutua al afecto y finalmente ambos se enamoran y tendrán que enfrentarse a muchos obstáculos. Y por supuesto que siendo un drama de la increíble Bai Lu tenía que estar en el top de los dramas más esperados por mí y por toda la comunidad y esta vez lo estará protagonizando junto a Rui Peng este actor también bastante bastante bueno y amigos de este drama lo más probable es que esté llegando a finales de este año o incluso hay gente que dice que a inicios del 2025 pero yo no creo que se tarde tanto la verdad bueno depende depende pero esperemos que llegue a finales de este año porque es que se ve absolutamente increíble y maravilloso la sinopsis me encanta Bai Lu me encanta y pues ese tipo de dramas que estoy segura van a ser todo un exitazo no me lo pierdo por nada el mundo y pues esperemos que estrene al menos a finales de este 2024 y bueno mis queridos amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este video recuerden darle me gusta suscribirse y dejarme en los comentarios cuáles de todos estos dramas que aparecen en esta lista ustedes les llama la atención van a ver sí o sí la verdad es que esta lista promete muchísimo son dramas que se ven absolutamente increíbles actores que amamos adoramos y mejor dicho los dramas más esperados por toda la comunidad que llegan en este 2024 algunos inicios del 2025 esperemos que no sino que todos lleguen en el 2024 me divertí mucho haciendo este video como siempre y pues nada que antes de irme le doy las gracias a mis adoradísimos miembros del canal muchas gracias por apoyarme siempre los quiero muchísimo y pues nada nos estamos viendo en la próxima con más historias y otras cosas que nos encantan adiós a todos adiós chau chau